Daniel Ortega ha demolido la institucionalidad democrática de Nicaragua. ¡Patria libre! ¡Vamos a morir! Nicaragua está profundamente rota. Rota. El régimen ha llevado a la población a una desesperanza. Nos persiguió, nos encarceló. Claramente uno puede deducir que hay una dinastía que se está estableciendo. ¡Vamos a morir! 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 ¡Vamos a morir!